Hola a todos, hoy en Coodle Moodle vamos a ver cómo aplicar un nuevo script a nuestras cuentas de Google Ads en este caso el script más famoso de este año que es el de PMAX y averiguar en qué redes estás apareciendo recordamos que PMAX es un tipo de campañas en las que prácticamente todo es automático nosotros le ponemos las audiencias, le ponemos los assets, alimentamos al sistema con las señales que queremos y el sistema va a ir enviando a Google Maps, a Display, a YouTube, a Search, los diferentes anuncios que nosotros le hayamos puesto con el objetivo que hayamos creado, es una especie de caja negra que da resultados pero como accounts de Google muchas veces necesitamos entender qué está pasando, como Google no lo da per se pero si lo da la API pues desde la agencia ANC Sevy pues han creado un script y lo han hecho público por lo que lo podéis ver aquí en los comentarios el link directamente que le estamos muy agradecidos y vamos a ver cómo se añade lo primero es irnos a la página de github que es donde tienen el script y le damos aquí el click Michael Rhodes el que lo ha hecho y en estas 128 líneas está tanto el script como la descripción de lo que hace vale entonces bueno viene aquí el copyright del código, viene la publicidad de la página que le estamos muy agradecidos y bueno pues se viene todo todo lo que puede hacer que se ha añadido la distinción entre por ejemplo display y search y cuáles son las instrucciones lo primero que vamos a tener que hacer es seleccionar esta URL de un Google Docs y lo pegamos vamos a decir que sí que queremos hacer una copia y ya nos aparece el en la hoja de cálculo el Google Sheets en el que se van a volcar toda la información entonces bueno aquí viene diciendo que el script y el template se están actualizando con lo que tenemos que echarle un ojo y viene pues las updates que hay viene como hacerlo te viene incluso un vídeo de loom en este caso bueno pues yo lo estoy haciendo en español los cambios, budget, vídeo, imágenes, texto, productos, etc. viene el Redmi por si lo queremos leer pues si es a nivel de MCC pues se puede aplicar un script a nivel de MCC pero este que estamos usando es el de una cuenta individual evidentemente es más escalable a nivel de MCC y bueno pues aquí viene que el script solo es hasta menos de 30 días que si queremos más pues necesitas 1500 dólares, detalles, etc. te lo va explicando todo y aquí es donde se va a volcar la información vamos a elegir la campaña estos son pues los que tendremos ahora y se verá pues donde está la inversión en shop en vídeo en display y en search y cuáles son esos picos aquí podemos ver pues justo en display y en search como hay unos picos que coinciden también con algunos de los momentos álgidos en shop y cod y podemos entender un poco más cómo van funcionando de acuerdo que cuál es el problema del script que nosotros no podemos ejecutar nada en la plataforma porque como sabemos todo es automático si queremos más información cuando vengamos por productos que se podrá coger los assets las impresiones el promedio del valor google ads añadir script performance max open max ya tenemos la hoja y lo que tenemos que hacer es básicamente es copiar este script el resto la manda aquí a copy ya lo tenemos y nos vamos a ir como siempre que tenemos los scripts que tenemos aquí la lista de reproducción con otros scripts de google ads tools and settings work action y script en español son cambios masivos le damos y se nos abre donde tenemos todos los escritos ejemplo el de nivel de calidad track de presupuestos autor de cuenta etcétera vale le damos al más new script mientras se carga le podéis dar a la campanita suscribirse y al like para que podamos seguir haciendo más vídeos y una vez que esté ya desplegado lo que vamos a hacer es borrar el función main y pegar nuestro script vamos a darle a autorizar para que podamos aplicar este script y bueno que le vamos a poner el nombre p max p max voy con el autocorrector p max no quiere performance max con máximo rendimiento entonces bueno ya lo tenemos aquí ya tenemos copiado y ahora hay que que lo que tenemos que buscar es la url que hemos creado que es esta y nos vamos vamos a borrar ya el de la agencia nos vamos donde pone led ss que también estaría bien a lo mejor que ellos pusieran la línea que es vale como vemos led ss es la línea 38 y lo vamos lo tenemos que poner entre las dos comillas de hecho aquí esto que estos dos es las que significa que es un comentario pone en mete tu url vale le damos y como viene aquí a partir de la línea 40 dice no necesitamos tocar nada el código aquí abajo de acuerdo entonces con esto ya lo que va a hacer el sistema es el script que necesitamos vale vamos a ver las queries que va construyendo y demás como veis no hace falta hacer programación porque ya está hecho pero si podemos ir entendiendo que es lo que va pidiendo de la app impresiones click costes etc vale en este caso pues ha puesto una variable que es max only para que solo sea la campaña de performance max vamos a darle a 6 le damos a preview que siempre es una buena opción darle preview nos vuelve a pedir una autorización le volvemos a dar a aceptar y de nuevo le damos a preview y ya va a hacer la previsualización que tenemos aquí vamos viendo el tiempo que va tardando en la parte de logs pues por ahora no hay ningún output porque no aparecen y es una cuestión de esperar vamos a ver un primer momento y podemos ver cómo se están pintando las diferentes líneas de performance max ya hemos visto el preview ahora lo que vamos a hacer es darle ya a run como si fuera algo normal vale ya ya no es la previsualización sino que va a funcionar per se y nos va a venir aquí de nuevo tardará aproximadamente 46 segundos pero creemos que es una buena opción para poder entender cómo funciona este sistema muy bien en este caso ha tardado 52 segundos nos vamos ahora a la plantilla le vamos a poner análisis de max como nombre y podemos ver las diferentes proporciones como por ejemplo al principio lanzó un porcentaje muy fuerte de vídeo y cayó como search ocupa un 5% aproximadamente y la parte de shopping está prácticamente ocupando todo es muy diferente este gráfico de la izquierda que los sparkline de google sheets que tenemos aquí que como vemos pues parece más grande que vídeo o que yo llama la atención que en este caso por ejemplo no hay nada de display podemos ver la proporción total en la que un 89% ha ido a la inversión de shopping y el resto del incremental ha ido a vídeo y hacer con muy poquito por parte de search podemos ver las campañas como han performado la inversión las conversiones el conversion value cuantas vistas el cpv esta distribución de la inversión a que ha ido y es curioso por ejemplo como search prácticamente no traigo ni un clic a pesar de todo no y cuál es el roas en el caso de shopping que es 4.1 si tuviéramos más campañas por cada campaña tendríamos un listado diferente en el caso de productos en la matriz de productos pues todavía no lo podemos ver y si tuviéramos más ad groups pues se irían viendo vale aquí sí lo que sí podemos ver es el volumen de impresiones que va trayendo vamos a elegir nuestra campaña y vemos porque eso está lanzado el 18 de marzo el volumen de de el volumen que está sacando son 16.000 por ejemplo en el punto álgido que fue el 21 de marzo no mentira 16.000 vale se pueden ver y así podemos ir viendo la evolución que podríamos detectar aquí pues una vez que nosotros vemos el performance más y queremos añadir o cambiar audiencia podríamos ver si esas audiencias hoy están saturando no están saturando necesitamos añadir unas nuevas o qué pasa cuando cambiamos creatividades en principio pues como puede pasar en facebook a lo mejor que en facebook necesitas ir lanzando diferentes creatividades a cierto tiempo para que te las priorice pues aquí puede pasar igual y esto nos va a dar las herramientas para entender si esto es así o no es así también podemos ver la inversión como como ha ido performando el valor de las ventas y pues aquí tenemos prácticamente todo lo que sería los segmentos a los que ha ido atacando y los assets que es toda la infraestructura que tiene la herramienta detrás de de los dashboards vale pues así de simple ya sabéis que aquí la vamos poniendo diferentes tipos de scripts y si queréis saber más de campaña de performance más pues este es vuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima de la hora de la noche y y y y y y Gracias.